Como caíste del cielo, astro brillante, hijo de la aurora, como fuiste echado por tierra, tú, el destructor de las naciones, tú que dijiste en tu corazón, al cielo subiré, sobre las estrellas de Dios levantaré mi trono, me sentaré en el monte de la asamblea, en lo más recólito del serpentrío, subiré a las alturas de las nubes, seré como el altísimo, pero ahora ha sido precipitado el cielo, a lo más profundo del pozo. ¡Mamá! 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 ¡No, no, no! ¡Déjame aquí, Álvaro! ¡Ah! ¡Aquí nadie tiene culpa de nada! ¡Aquí皆 és un boost y con los verbos! ¡No! ¡ cœuré ¡Pérencela! ¡Mamá! ¡Mamá, no hagas nada por favor! ¡Mamá! ¡Suscríbete al canal!